Ya estamos en las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El diputado electo por el PAN, Jorge Romero, seguirá su proceso legal por abuso sexual. La juez le negó suspender su proceso como lo solicitó su defensa. Tras más de 40 minutos en los que la jueza analizó la propuesta, se informó que la petición de la defensa de Jorge Romero fue negada, ya que esto dejaría en desventaja a la parte afectada. Uno de los argumentos que se usó para esa negativa fue el amparo recién presentado por la defensa de Regina, contra la reclasificación de delito, pues ella acusó al panista de violación y la fiscalía pidió que cambiara a abuso sexual. Aunque la audiencia llevada a cabo en Irapuato era para solicitar la modificación de medidas cautelares a Jorge Romero, esta fue negada a la defensa de Regina, además de que el juicio se extendió ante la solicitud de los abogados del diputado electo. Estos pidieron que el proceso legal que enfrenta el político quedara suspendido bajo condiciones como prisión por seis meses y pagarle 33 mil pesos por 48 sesiones psicológicas, así como no acercarse ni a la víctima ni a su familia. Sin embargo, la defensa de Regina apeló la negativa, al asegurar que hasta ahora el inculpado no ha admitido la comisión del delito, además de que por la reparación del daño Regina pide casi 17 millones de pesos. Al término de la audiencia, la abogada María Márquez Carrión explicó que el amparo recién presentado busca justicia federal por haber cambiado el delito de violación a abuso sexual, mientras que Regina informó que se siente en un estado de indefensión ante las medidas de justicia, pero advirtió que mantendrá la pelea legal. Por su parte, Jorge comunicó a su salida que no daría ninguna declaración y salió con sus abogados. Todo el detalle de esta audiencia lo puedes encontrar en nuestro portal. Celaya, Salamanca, Irapuato y León concentran el 50% de la población en situación de pobreza en todo el estado de Guanajuato, según el reporte del Consejo Nacional de Evaluación de Política Social, Coneval. Mauricio Hernández Mendoza, doctor en Ciencias Administrativas, destacó que al analizar las estadísticas, León concentra el 30% de todas las personas en situación de pobreza en el estado. En Celaya, hay 213.996 personas en condición de pobreza, que representa el 40.5% de la población del municipio y el 7.9% de las personas en condición de pobreza. El porcentaje de personas en condición de pobreza en Celaya aumentó a 47.493 entre 2015 y 2020. Sin embargo, hubo avances significativos en este municipio al abatir el rezago educativo, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos, así como acceso a la alimentación. Como se conoce, lo que mide el Coneval son las carencias por acceso a servicios de salud, carencia por acceso a la seguridad social, carencia por rezago educativo, carencias por calidad y espacios de la vivienda, carencias por acceso a los servicios básicos en la vivienda y carencias por acceso a la alimentación. Checa todos los detalles de los resultados del Coneval en nuestro portal. Una pipa cargada con más de 20.000 litros de gas LP se incendió tras volcarse en la carretera León-Silao, a la altura de la comunidad Los Sauces. Después de las 4 de la tarde, la pipa de la empresa 10 Gas circulaba por la carretera con dirección al municipio de Silao. Sin embargo, metros después de la desviación a Comanjilla, presuntamente la ponchadura de una llanta provocó que la unidad se volteara, por lo que el chofer trató de cerrar la válvula de seguridad para evitar la fuga. Debido a la presión y temperatura, se originó un flamazo y posteriormente una explosión. Las unidades de emergencia encontraron la pipa ardiendo, por lo que con ayuda de equipos autónomos especializados comenzaron a controlar el fuego. La carretera permaneció cerrada por más de 40 minutos para permitir los labores de enfriamiento y remoción de la pipa que transportaba gas. Consulta todos los detalles en nuestro portal, lo puedes hacer también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.